Dentro de los objetivos que nos fijamos, estaba el de profundizar un trabajo que venía desarrollándose desde la presidencia anterior respecto a enriquecer el trabajo de la Junta Departamental y a través de eso tener un producto final superior en términos legislativos. Y en ese sentido apostamos fuertemente a radicar en las comisiones el estudio de los temas para que las comisiones cumplieran ampliamente con la función que el reglamento les indica que es de estar en condiciones de asesorar a todos los miembros del cuerpo cuando los temas llegan al plenario. Naturalmente que eso requiere de un esfuerzo adicional de parte de los integrantes de las distintas comisiones. Implica un compromiso con el trabajo legislativo más profundo, pero en definitiva la señal que las comisiones dieron fue muy de mi agrado. Se llegaba a los plenarios y los miembros informantes aportaban información relevante para que los ediles pudiéramos analizar, profundizar, formar opinión y en definitiva decidir sobre los temas que se están tratando en la Junta Departamental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!